Y seguimos con la pieza, con esto el remo de la cumpia ¡Echalo bonito! ¡Y solo te vuelve el amor bonito! ¡Oye, rico, sabroso! ¡Demuéselo a Ricardo, a González, a González! Tú eres todo para mí, eres mi vida Sin ti yo no puedo vivir, ay, eso me decías Hoy dices que todo acabó, que no me querías Y sientes que ya no hay amor, que fue fantasía Pero eres, hoy sí, niño eres Y todo lo que te di, dime qué le has hecho Devuélveme los besos que yo tení Y todos los momentos de mi feliz Devuélveme las noches que yo sentí Que tú serías mía Devuélveme los besos que soy de mí Y todos los abrazos que yo tení Devuélveme el amor, mi corazón y toda mi vida De a κι Y todo lo que te vino Ay évite 議ena Devuélveme el amor, mi corazón y esta te Lo que te da, lo que te duele !? Vuélveme el amor, mi corazón y que te da Te duele, o clorón y sin alegría Y me lloré, y todo lo que te di, dime que Dios se tiró Devuélveme los besos que yo te di, y todos los momentos de mi feliz Devuélveme las noches que yo sentí, que tú serías mía Devuélveme los besos que yo te di, y todos los abrazos que yo te di Devuélveme el amor, mi corazón, y llora mi vida